Es necesario construir redes ciudadanas, como nos ilustra Castel. Redes de ciudadanía local articuladas en todo el territorio, que pueden fortalecer las acciones de la ciudadanía y el colectivismo del que hablamos, con capacidad de superar los protagonismos y caudismos que impiden la acción colectiva. La incapacidad de detectar en este campo ha sido señalada por algunos como un lastre fuerte para el desarrollo y para el fortalecimiento de la lucha por los cambios profundos. En fin, se pone en el centro de la discusión el problema de la lucha de masas. Mientras señalamos estos rasgos de contexto que reclaman volver a plantear el sentido de la ciudadanía, ahora en nuestro mundo parece haber un consenso, al menos a nivel de discurso, en que es necesario fortalecer los procesos de democratización social y de desarrollo de la ciudadanía, aunque desde distintas perspectivas. La democracia es la palabra que más emociones provoca en el diccionario político del mundo. El liberalismo es igual a la democracia. Pero estas categorías políticas, liberalismo y democracia, desde una visión epistemológica, dialéctica e histórica, una visión epistemológica es la forma de construir conocimiento desde una visión determinada sobre la realidad. No exponen el asunto de la lucha de clases. Bajo la consigna de la CEFER, o sea, de dejar a ser, el Estado se guía por las reglas del mercado y la libre competencia. Su función es la de un gendarme, un superpolicía que asegura la garantía del individuo como un ente privado. La democracia se la puede definir en cuanto forma de gobierno atendiendo a su etimología y se la puede definir también como una manera de vivir que recogería actitudes, valores, ideas en torno a las relaciones humanas y a las dimensiones económicas, sociales y culturales de cada pueblo. Según el liberalismo, que no es lo mismo que capitalismo, la democracia es el reconocimiento del derecho de los individuos y de las colectividades a ser los actores de su historia y no haberse liberados únicamente de sus cadenas. A lo largo de la historia ha habido interpretaciones o construcción de modelos sobre ciudadanía y democracia según se articulen estos distintos elementos que son constitutivos de ellas. Desde los diferentes espacios de la vida social, en los diferentes contextos geográficos y de los diferentes grupos sociales, debemos luchar porque la participación se convierte en un principio de validez universal en lo que tiene que ver con la organización democrática de la sociedad. La participación supone una nueva concepción de la realidad como algo que se construye, perfecciona y transforma permanentemente con la participación de todos. En ella confluyen intereses y conflictos. Ella debe ser el espacio para la negociación, los consensos y las decisiones que tienen que tener presentes los diversos intereses en no escribir a nadie por cultura, credo, sexo, situación económica, etnia, etc. Asimismo, la participación reclama de unos valores que la sustentan. La igual dignidad de los seres humanos y los colectivos humanos. Igualdad de derechos, igualdad de dignidad, de vida para todos. La búsqueda de la justicia y la solidaridad como talante humano y unas relaciones de armonía con la naturaleza, con los otros, con uno mismo y con la consecuencia. La participación así entendida es una construcción permanente y reclama el compromiso por trabajar una transformación social y personal que incluya esos elementos. Son estrategias de esta participación el diálogo de saberes, el debate de las ideas, la elaboración de consensos, el manejo del conflicto, la descentralización, el poder popular, las estructuras horizontales y la creación de estructuras y símbolos coherentes con esta forma de entender la participación. Me refiero a aspectos como mediaciones, expresiones culturales y formas de representación. Sin embargo, debemos dejar claro que desde la epistemología histórica y materialista dialéctica, para Marx, el proyecto de la ciudadanía resulta impotente, enviable e incluso indeseable bajo condiciones capitalistas de producción. Pero independientemente de si el derecho se haya siempre secuestrado de hecho, debemos hacer una lectura de Marx a partir de la cual resultaría posible reconocer en él, al menos, la autonomía del derecho entre el cuerpo de conceptos necesarios para repensar un proyecto de ciudadanía. Es decir, hay que rescatar el derecho, la verdadera esencia del derecho. Por un lado, y el cuerpo de conceptos que hay que poner en juego para dar cuenta de las relaciones capitalistas de producción e intercambio, cuyo concepto fundamental sería, en efecto, el de clase social. El problema con el concepto liberal de ciudadanía es que no se esconde el problema de la lucha de clase. Porque aparentemente todos somos iguales, todos los ciudadanos, pero no es cierto. Tendríamos que ser iguales a los ricos, lo cual no es cierto. Ni frente a la justicia, ni frente a nada de eso. En toda su crítica a la escuela alemana, en una obra llamada Crítica a la filosofía del derecho y el Estado de Hegel, lo primero que Marx le objetaría fue la manera en que abordó el tema del Estado. La inversión de la realidad, dice Marx, que no es expresada como ella misma es, sino como una realidad mistificada, revestida con el manto de la idea ética que era el planteamiento hegeliano. Rechaza además la tesis de que el Estado es algo aparte o superior de los individuos, en donde las relaciones reales que se dan entre la familia y la sociedad civil en Hegel, son meros supuestos. Y que en lugar de que sean estos los que actúen y formen el Estado, sea esa idea ética que los determine. Pero a la hora de ponerla en práctica, el Estado no es una idea ética. Eso es lo que critica en esencia Marx. Lo que está en discusión, en este enfoque, es la relación libertad-igualdad, lo más allá de cierto límite. La desigualdad en las condiciones económico-sociales y las relaciones de producción capitalistas terminan por vaciar la libertad, aunque esté solemnemente garantizada y consagrada a nivel jurídico formal. Es en el desarrollo del capitalismo donde encontramos el mejor desempeño de la ciudadanía. Esta viene a garantizar la igualdad de estatus jurídicos entre los agentes del proceso de producción. Los individuos no propietarios de los medios de producción y sólo propietarios de su fuerza de trabajo, pero finalmente libres, pasan a ser considerados sujetos de derechos. Derecho a la seguridad, a la propiedad, a la libertad de ir y venir. Eso es lo que es en esencia los planteamientos de las constituciones liberales burguesas. Son ciudadanos civiles. Es en realidad una figurada paradoja. Es la expropiación completa de este trabajador la que crea las condiciones para que sea constituido en el plano jurídico-político e ideológico como ciudadano. En estos ámbitos, el trabajador debería encontrarse en una relación de igualdad con los propietarios del capital, pero la realidad nos evidencia lo contrario. Esta doble dimensión individual y relacional particular y comunitaria debe conjugarse en el mismo tiempo y espacio si lo que pretendemos es construir ciudadanía real, y sobre todo si ésta se pretende en sociedades que construyen la democracia, pero que aún enfrentan lastres de poderes autoritarios constituidos desde las clases que acaparan la riqueza nacional, como es el caso de este país. El Estado democrático y social efectivo debe ser la meta a mediano plazo en El Salvador, priorizando en sus políticas educativas acciones orientadas a la formación de una ciudadanía activa que sea capaz de reconocer y exigir sus derechos, cumplir con sus obligaciones y construir unas sociedades diferentes y no de desiguales. La lucha por una ciudadanía efectiva debe llevarse a las calles donde se pelea la democracia popular y debe sin duda ser encabezada por la clase trabajadora. El objetivo de este enfoque que aquí les presento es dejar planteados puntos para el debate acerca de algunas ideas y elementos conceptuales que creo fundamentales. La influencia de la estructura de la desigualdad social en el asunto de las clases sociales en el problema del ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Un asunto que sin duda cuestiona al famoso Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.